Yo le pido la anuencia a la Auditoría Superior del Estado para que estemos todos en el mismo sentido. Ellos me informan la semana pasada que es viable, que no puede continuar con un organismo, no cumple las reglas de operación que ahí se exigen y por lo tanto se vota en comisión saliendo a favor, pero todavía lo vamos a ver en pleno, por lo cual ahorita vamos a convocar a una reunión el próximo miércoles, vamos a invitar a estas personas que vienen de Ébano, invitar a los presidentes municipales, invitar a la comisión de vigilancia para que ellos tengan la certeza que lo que está haciendo es conforme a derecho y legalidad, que no hay nada oculto.